Ya son más de 156.000 las soluciones habitacionales para familias de toda la provincia. Entregamos 2.552 casas, departamentos y lotes del programa Hogar Clase Media. Y ahora, sumamos a 112 nuevas familias beneficiadas con departamentos de dos dormitorios en Barrio Los Álamos, que cuentan con estacionamiento exclusivo, espacios verdes de uso común, servicios básicos incluidos y terminaciones de primer nivel. Llegar a la casa propia es el sueño de todos. Por eso en Córdoba, seguimos acercando soluciones habitacionales para hacerlo realidad. ¿Ves? Entre todos podemos. Y hacemos más. Gobierno de la Provincia de Córdoba.